Hola, buen día. Habla la doctora Karina González, médico becada de segundo año de la especialidad obstetricia y ginecología en la Universidad de Chile, formándose actualmente en el Hospital Barros Luco Trudeau. A continuación voy a presentar una pequeña revisión del tema de curvas de coprogresión del trabajo de parto. A modo de introducción, recordar en términos generales qué es y cómo se analiza el trabajo de parto. Hablamos de trabajo de parto al momento en que se presentan contracciones uterinas frecuentes asociadas a cambios de las características del cuello uterino, más específicamente su borramiento y dilatación. El trabajo de parto se divide clásicamente en tres etapas. La primera etapa va desde el inicio del trabajo de parto hasta la dilatación completa. La segunda etapa desde la dilatación completa hasta la expulsión completa del feto, que se convierte entonces en nuestro recién nacido. La tercera etapa consiste en la expulsión placentaria o alumbremiento. Algunos autores consideran que existiría una cuarta etapa, que consiste en la primera o primeras dos horas posteriores al alumbramiento, en las cuales se debe producir la rápida y eficaz retracción del útero para evitar las hemorragias del postparto. El enfoque de esta presentación se centrará en el análisis de la primera etapa del parto, pese a que las curvas también toman en cuenta el tiempo que debiera darse a la segunda etapa del parto. La primera etapa del trabajo de parto se subdivide a su vez en dos fases. La primera es la fase latente, caracterizada por una progresión variable y más lenta que la siguiente fase, que es la fase activa, caracterizada por una progresión más rápida y efectiva. Es importante diferenciar un trabajo de parto normal de uno anormal, identificando correctamente algún enlentecimiento en su progresión. Para esto, actualmente contamos con el partograma, que podemos ver acá, que relaciona esencialmente el tiempo en horas con la dilatación cervical en centímetros. Este diagrama fue diseñado en los años 50 por el Dr. Friedman, cuyos estudios vamos a analizar a continuación. Analizaremos primeramente el estudio clásico del Dr. Friedman. Este primer estudio fue publicado en el año 1954 en el American Journal of Obstetrics and Ginecology. El estudio menciona como principales trabajos previos respecto al mismo tema el estudio de Kalkins y sus colaboradores, publicado en el año 1930, que relacionaba la resistencia cervical, que consistió para él en las características del cervix al ingreso, su consistencia, borramiento y dilatación y dilatación, y lo que llamó fuerza motivadora, que consistía en la enticidad y frecuencia de las contracciones uterinas. En ese tiempo, ya concluía Kalkins que la evaluación de las características del cuello uterino y la efectividad de las contracciones uterinas era la clave de la gran variedad de duraciones del trabajo de parto. Posteriormente, en 1951, Kohler y Abt realizaron un estudio que analizaba gráficamente la progresión del parto, tomando como cero en el eje de las abscisas la rotura de membranas y una escala no lineal de dilatación en el eje de las ordenadas, sugiriendo un cambio favorable en la pendiente de progresión con las membranas rotas. Acerca del estudio mismo, se trata de una serie de casos reportando en esta publicación los primeros 100 casos de pacientes primíparas, que en su mayoría iniciaron el trabajo de parto de forma espontánea. Cuatro fueron inducciones con pitocina, tres casos por preeclampsia y uno por membranas rotas al término. Se evaluaba periódicamente la dilatación cervical en centímetros mediante un tacto rectal. Solo si existían dudas con este tacto, se realizaba un tacto vaginal. Preferentemente estos tactos eran realizados por un mismo operador durante todo el trabajo de parto y por convención se evaluaba durante el PIC de la contracción uterina. Sobre la resolución final del parto y los resultados obstétricos, hubo 29 partos vaginales espontáneos encefálicas, 64 forceps bajos profilácticos, 4 forceps medios indicados por desproporción cefalo-belviana relativa, transversa, inercia uterina y sufrimiento fetal. Una cesárea por prueba de trabajo de parto fracasada, un parto en podálica y un parto gemelar que se resolvió el primero por un forceps bajo y el segundo gemelo con una aversión y parto en podálica. Todos los recién nacidos resultaron vivos, aunque hubo un caso de muerte neonatal a causa de hematoma subdural. 22 de las pacientes recibieron anestesia caudal y se realizó episiotomía de forma casi universal, excepto en dos de las pacientes. El inicio del trabajo de parto se consideró desde el tiempo en que se establecen contracciones uterinas dolorosas y regulares, antes del comienzo de las modificaciones cervicales, identificando un periodo inicial variable entre este inicio y la dilatación identificable mediante el examen clínico, llamaron este periodo fase latente o fase 1. Esta variaba en su duración tanto como desde 1,7 a 15 horas con una media de 7,3 horas y un máximo documentado considerado de todos modos fisiológicos de 23,2 horas. Esta fase culmina para Friedman entre los 2 y 2,5 centímetros para dar comienzo a la segunda fase o periodo aceleratorio, caracterizado por un cambio en la pendiente de dilatación cervical que se hace un poco más rápidamente progresiva hasta alcanzar posteriormente la fase de máxima aceleración, que iría desde los 3,5 centímetros hasta los 8,5 a 9 centímetros. Luego de esta fase hay una pequeña fase llamada desaceleración, en la que hay una menor velocidad de progresión y es gráficamente similar a la fase aceleratoria inicial. Estas fases culminan con la dilatación completa y el comienzo así del segundo periodo del parto. Acá podemos observar la gráfica original de Friedman para un trabajo de parto normal de paciente primípara. Podemos ver cómo se conforma una curva sigmoidea que comienza bastante aplanada en la primera fase o fase latente, luego comienza a verticalizarse en la fase aceleratoria para luego dar fase a la fase de máxima pendiente, culminando con la fase desaceleratoria y el comienzo del periodo expulsivo. La fase latente tendría una pendiente de 0,35 centímetros por hora con una desviación estándar de 0,2 centímetros por hora. Friedman destaca que la duración de este periodo es muy variable, como ya habíamos mencionado, y que su duración no pareciera relacionarse ni tiene correlación estadística tampoco con el curso posterior del trabajo de parto. La fase aceleratoria en este trabajo se cataloga como importante y determinante en el curso y resolución del parto, ya que la lenta variación de aceleración se correlaciona con una fase 3 más lenta. Es por esto que Friedman recomienda comenzar a medir el trabajo de parto a partir de esta fase, ya que es desde aquí que los cambios en la curva se correlacionan con distocias reales del trabajo de parto y el tomar en cuenta una fase latente podría llevar a interpretar erróneamente un trabajo de parto como prolongado. La fase 3, al tener una pendiente constante, nos permite identificar más o menos fácilmente las desviaciones que se pueden tener desde la normalidad. Friedman identifica como inercia primaria aquella que no alcanza a tener una aceleración adecuada, progresando lentamente, pero siguiendo de todas formas la forma habitual de la curva. Una inercia secundaria en cambio es cuando el periodo desaceleratorio parece comenzar antes de los 8,5 centímetros, o sea existe un aplaneamiento prematuro de la curva. Es este defecto que debiera ser pesquisado por el obstetra y debiese alertarlo en busca de su causa, que pudiera ser desproporción cefalopelviana, distocias de deposición, medicación excesiva, entre otras. Esta aunque es la cuarta fase que se altera mayormente si existe desproporción cefalopelvica, ya que se destaca que el descenso de la presentación es lo más importante en este último periodo de dilatación. Se menciona como conclusión de este trabajo que la duración total de la fase activa tiene una correlación estadística significativa con la pendiente de la fase 3 y que no se pudo establecer relación entre la duración total de la fase activa o de ninguna de las fases por separado con la duración del periodo expulsivo o segunda etapa del parto. Un año después, Friedman publica nuevamente un análisis estadístico de la evolución del trabajo de parto, esta vez con una corte de 500 pacientes primíparas tanto de hospitales públicos como de centros privados y semiprivados. En este estudio se incluyeron cuatro partos de gemelos. El resultado fueron 202 partos espontáneos en cefálica que corresponden a un 40% de los nacimientos, 14 partos en podálica, el 3%, 256 forceps bajos que corresponden al 51% de los nacimientos, 19 forceps medios y 9 cesáreas. Hubo cuatro muertes perinatales cuya causa no estuvo relacionada con el parto y sin casos de muertes maternas. No analizaremos nuevamente la curva ya que es la misma que en su primera publicación con las mismas etapas ya descritas pero sí cabe analizar las siguientes tablas que nos hablan acerca de los tiempos que le corresponden a cada fase. Podemos ver por ejemplo que la fase latente tuvo una duración en horas que variaba tanto como de 1 a 44 horas con una duración media de 8,6 horas y una desviación estándar de 6 horas. A esta etapa se le dio una duración máxima estadística de 20,6 horas y corresponde a dos desviaciones estándar desde la media. La fase activa en cambio tuvo una duración observada de 0,8 a 34 horas con una media de 4,9 horas y 3,4 horas de desviación estándar con un valor máximo estadístico para esta fase de 11,7 horas. La fase desaceleratoria que es cierto la última de la primera fase del trabajo de parto tendría una duración promedio de casi una hora con una desviación estándar de 1,2 horas. Esto partiendo de un rango observado que fue desde minutos hasta 14 horas con una duración máxima establecida en 3,3 horas. Estamos hablando recordemos de lo que demora en alcanzar la dilatación completa una mujer en trabajo de parto desde los 8,5 a 9 centímetros o lo que muchos solemos denominar como bordes cuya duración según este autor estaría mayormente dada por el apoyo y descenso de la presentación y se correspondería con la adecuada o no tan adecuada proporción cepalopelviana y con las variedades de posición también siendo más lenta en las variedades posteriores. La fase de máxima pendiente que incluyó para el cálculo también a la fase aceleratoria esta se analizó en función de la velocidad y es por esto que las cifras son un poco diferentes. La velocidad observada fue de 12 a 0,4 centímetros por hora ordenado cierto de lo más rápido a lo más lento para que se condiga con la duración mayor o menor del periodo. 12,5 centímetros por hora como se ve acá no quiere decir que alguna paciente alcanzó 12 centímetros una hora sino que avanzó de forma más bien precipitada y que sólo pasó unos 30 minutos en este periodo del parto. La velocidad promedio fue de 3 centímetros por hora con una depiación estándar de 1,9 centímetros por hora. Esto se traduce en que las pacientes en promedio pasaron aproximadamente dos horas en este periodo ya que recordemos la fase aceleratoria comenzaba a los 2,5 centímetros y la fase de máxima pendiente que como dije se analizaron en conjunto para obtener estos datos culminaba a los 8,5 a 9 centímetros. Acá la cifra máxima en velocidad serviría para sospechar un parto precipitado si excede los 6,8 centímetros por hora. Se menciona luego también el valor en el texto de 1,2 centímetros como valor a tomar en cuenta para sospechar inercia. Este sería como el límite inferior de velocidad dado por el autor. La duración total observada del primer periodo del parto sumando fase activa y pasiva fue tan variable como de 2 a 58 horas con una duración promedio de 13,3 horas y una desviación de 12,6 horas, catalogándose el máximo estadístico en 28,5 horas. La duración del segundo periodo del parto, el expulsivo, fue entre 0 y 5,6 horas con un periodo de duración de aproximadamente una hora, una desviación estándar de 0,8 horas y un máximo estadístico de 2,5 horas. Posteriormente describe las cifras para un parto ideal en donde se excluyen todas las pacientes en que se pesquisaron alteraciones del trabajo de parto, trales como desproporción, inercia, parto precipitado, podálico, gemelares, forceps medios, pacientes que tuvieron que culminar en parto por cesárea, anestesia caudal, uso de pitocina, peso de nacimiento menor a los 2.500 gramos o mayor a los 4.000 gramos, quedándose finalmente con 200 pacientes que tuvieron un trabajo de parto sin ninguna alteración. Acá podemos notar entonces como estos factores son determinantes y alteran la duración de los diferentes periodos del trabajo de parto, como se puede ver también en esta gráfica. Posteriormente en el trabajo de Friedman analiza las diferentes variaciones en la curva de acuerdo a si se presentó o no cierta alteración, ya fuera por medicación, inercia, desproporción, macrosomía, entre otros, y me pareció razonable presentar algunas. Acá en la curva de la izquierda podemos ver por ejemplo cómo se altera la curva en una inercia primaria, con la prolongación de todos los periodos, un poco más notorio si en fase activa. A la derecha observar cómo la curva permanece prácticamente inalterada con el uso de anestesia caudal, administrada si en fase activa. Cabe destacar que se menciona que hubo un caso en que la anestesia se administró en fase latente y la curva siguió una forma similar a la de inercia primaria. La siguiente es la curva del uso de pitocina a la izquierda. Corresponde a las pacientes en las que se indujo el trabajo de parto con este medicamento. Se describen tiempos que caben dentro de lo normal, constituyendo una curva similar a la curva general, concluyendo con esto que la pitocina induciría un trabajo de parto fisiológico. En la curva de abajo a la derecha se grafican los casos de deproporción cepalopelviana. Podemos ver el aplanamiento general de la curva en fase activa y de forma más marcada tanto en la fase aceleratoria como en la desaceleratoria. A continuación vamos a revisar el trabajo de Sam, publicado en el año 2002, medio siglo después de las investigaciones de Friedman. En este trabajo se recopilan datos de 1.329 pacientes primíparas de entre 18 y 34 años con un embarazo único y de término que se definió como entre 37 más 0 y 41 más 6 semanas, cuyos recién nacidos pesaran entre 2.500 y 4.000 gramos, que hayan iniciado su trabajo de parto de forma espontánea. Es un trabajo retrospectivo que analizó datos de partos en un hospital terciario desde el año 1992 al 1996. Este trabajo destaca como antecedente la importancia del campo epidemiológico respecto a la maternidad de los años 50, destacando el aumento del sobrepeso y obesidad, el aumento en el uso de las anestesias peridurales, el aumento de las indicaciones de inducción del trabajo de parto y la excepcional realización actual de los forceps medios o partos en podálica. Dentro de las principales características de este estudio, SANG nos propone que una cantidad considerable de partos concluyen por vía vaginal, a pesar de tener una previsión más lenta que los puntos de corte descritos previamente y que sugerirían un fracaso en el trabajo de parto. Es por esto que excluye en su estudio los partos que culminaron en cesárea, que fueron 167. Las pacientes no debían tener un manejo activo del trabajo de parto. Los tactos vaginales no fueron con tanta frecuencia, ya que como se hizo de forma retrospectiva, fue criterio del clínico tratante su realización, así como también la decisión del tratante de aplicar en el periodo expulsivo, por ejemplo un forceps o un vacuo. Tomando esto en consideración, se realizó un análisis de datos un poco más complejo, ya que hubo que calcular a partir de la variación en centímetros entre los diferentes tactos realizados, utilizando una escala de distribución normal con base logarítmica, en qué momento se presentaban las diferentes etapas del parto, ya que no se podría saber, por ejemplo, en qué momento la paciente tuvo 4 o 5 centímetros y no tuvo un tacto vaginal en ese momento. Y para equilibrar las diferentes curvas, se hizo un modelo regresivo en base al tiempo desde la dilatación cervical completa hacia atrás, en el fondo. Sobre los resultados, se encontró una duración media del trabajo de parto desde el ingreso hasta la dilatación completa de 7,3 horas, con un percentil 10 de 3,3 horas y un percentil 90 de 13,7 horas. Un periodo expulsivo que duró en promedio 53 minutos, con un percentil 10 de 18 y un percentil 90 de 138 minutos. Se configuró la siguiente curva de progresión del trabajo de parto, que no presentó la fase desaceleratoria que describía Spritman y cuya fase activa sería mucho más lentamente progresiva, con una duración promedio de 5,5 horas desde los 4 hasta los 10 centímetros versus 2,5 horas que describía la curva de Spritman. Esta tabla muestra los tiempos esperados para cada etapa de dilatación cervical. El cambio más rápido se observa desde los 4 a los 5 centímetros, donde la tasa de dilatación se duplica. Los percentiles 95 de las primeras etapas nos muestran que la variación de dilatación podría ser imperceptible de forma no tan infrecuente antes de alcanzar los 7 centímetros de dilatación y que en muchas pacientes la velocidad de dilatación nunca exige el 1 centímetro por hora. Entrando al final de esta presentación, podemos resumir las conclusiones de Sanz en que pesquisó una curva de progresión marcadamente diferente a la de Spritman, con una fase activa más tardía y prolongada y sin una fase desaceleratoria. Esto pudiese deberse según el autor a cambios epidemiológicos como el aumento en el IMC de las mujeres, el cese del hábito tabáquico durante el embarazo, que pudo ser una causa de recién nacidos con un menor peso en los años 50. También, y como Spritman ya mencionaba en su publicación, que la fase desaceleratoria en general es corta y a veces no se percibe por el clínico, siendo su prolongación un signo a considerar. Además menciona las diferencias metodológicas, ya que Spritman no utiliza los modelos estadísticos que se utilizaron para este trabajo. A partir del análisis de este tema y a modo de conclusiones finales, mencionar que existen variadas curvas de progresión del trabajo de parto realizadas por diferentes autores, que cada población a lo largo de un determinado tiempo parece tener diferentes características en cada una de estas curvas. Y con esto que al parecer es la mejor forma de tener un acercamiento más real a lo que necesitamos saber para evaluar a nuestras pacientes, parece ser un estudio local y contemporáneo acerca de este tema. Existen estudios del doctor Mauro Parra en Kirle acerca de este tema, mencionaré brevemente esto publicado en 2005 en la revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, aunque tiene la diferencia de que en estos estudios hubo un manejo médico activo del trabajo de parto con rotura artificial de membranas y goteo citóxico, por ejemplo. Aunque aún así se muestran velocidades más lentas respecto al trabajo de San que podemos ver al lado derecho. Eso, muchas gracias por escuchar esta presentación, espero haya sido de desagrado, dejo aquí ordenada mi bibliografía por si se requiriera para consultas.